Hola amigos, qué gusto. Yo soy el Dr. José Luis Ruiz, director de Los Angeles Institute of Clinical Dentistry, aquí en Los Ángeles. Es el Instituto de Los Ángeles de Odontología Clínica. Y el Dr. Fernando Tran de Barcelona, España, y yo hemos decidido cooperar y hacer unos nuevos cursos manuales intensivos sobre odontología adhesiva estética. Él, que es un maestro en odontología de composite, les va a presentar maneras de hacer unos composites fáciles, rápidos y bellos. Y yo me especializo en la cerámica adhesiva, las carillas, y les vamos a presentar técnicas de diseño de la sonrisa, y cómo hacer eso de una manera exitosa y bella. Y este curso les va a fascinarlo. Este curso lo pueden tomar en Barcelona, lo pueden tomar aquí en nuestro Instituto de Los Ángeles, y lo pueden tomar en Miami. Los veo.